Muy buenos días, volvamos a la Sagrada Tradición, viva Cristo Rey. Ya fuiste a esa misa, hoy 29 de enero del 2023. Suenan las campanas, cuando suenan las campanas para el último llamado de la Santa Misa, la última llamada para la Santa Misa tradicional. Volvamos a la tradición, también vas a ver en este video lo que es una línea. Por la gracia de Dios tenemos un sacerdote que confiesa antes de cada misa y después de cada Santa Misa. Hay mucha línea, tenemos esa gracia que Dios nos permite de poder tener esa confesión. También en este video vas a mirar lo que son los misales, tanto en español como en inglés, en las misas tradicionales. Hay estos dos misales. En esta ocasión, el padre, como estamos en Estados Unidos, el padre la humilía. Y cuando se refiere a la gente lo dice en inglés, pero está el misal romano. Está el misalito, también el negro. Negro que es el misal de 1962, donde puedes comprarlo. También está en tu idioma, ya sea en latín y español o en inglés y latín. Como este que está aquí, está en inglés. El rojo es inglés y español. El misal diario católico apostólico romano de 1962, este está en latín y en español. Volvamos a la sagrada tradición. No hay excusa. Aquí, cuando el padre entra, el moraguillo suena una campana de que ya nos alistemos para poder levantarnos, prepararnos para la bendita Santa Misa. Que recordemos que la Santa Misa es el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, incruento, vivo. Él está vivo, latente, con cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento del altar. Te invito a una misa tradicional, si no has ido, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa de todos los santos, a la misa de nuestros antepasados, de nuestros abuelos que vivieron esta fe, que lucharon. Y muchos de nuestros antepasados han luchado en la guerra cristera en México, si eres de México, y han muerto por esta fe. Entonces, no dejemos perder esta fe, viva Cristo Rey, y muramos defendiendo esta santa tradición, esta santa misa. Que Dios te bendiga, tengas un santo día en la compañía de Él, y volvamos a la tradición, volvamos a la fe. Viva María Santísima, San José, su castísimo Esposo, y la Santísima Trinidad. Que vivan. Viva María Santísima, San José, su castigo.